Lunes 8 de junio del 2020, conferencia 59 de esta situación del COVID-19 en nuestra entidad. Seguimos en la lucha contra este enemigo silencioso inmortal y recuerden, los doctores y los expertos estarán haciendo mucho énfasis en esta situación. Aún no es tiempo y hay que estar muy al pendiente de las cifras y de las recomendaciones que en unos momentos más están. Mesa que el día de hoy conforma e integra el doctor Marco Antonio Cantucueva, secretario de Salud y titular de este Comité de Emergencias de Salud Social en nuestra entidad. Doctor, un placer poder saludarlo. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos a sus apreciables órdenes del médico especialista. Nos abriríamos a las preguntas y respuestas. Doctor, varios cuestionamientos respecto a su recorrido. Siendo respetuoso a su investidura, se les pidió que aguantásemos al día de hoy para que de su propia voz pudiéramos saber los avances y lo que ahí se trató. Gracias. 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 Gracias.